Sobre la privacidad de los sites creados en Google. Pinchamos en compartir. En este momento yo lo tengo como privado. Me aparece esta ventana y aquí me aparece quién tiene acceso. Como tengo la opción de privado, me indica que solamente las personas que aparecen a continuación son los que pueden ver y acceder a este Google Site. Pincho en cambiar para modificar estas opciones. Y escojo esta segunda, cualquier usuario que tenga el enlace. De forma que aquellos que reciban el enlace van a poder verlo. Y presta atención esto, acceso. Cualquier usuario puede ver. De forma que no van a poder modificar nada. Solamente lo van a poder ver. Le doy a guardar. Me aparece aquí ya la modificación. Y ya solo tengo que copiar este enlace y pegarlo en la plataforma o enviárselo al tutor.